Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar Bueno, muy buenas a todos Chicos y chicas Me estaréis preguntando dónde estoy Evidentemente estoy en una playa Pero no es una playa cualquiera Porque si miráis allí Hacia el horizonte No hay nadie Es una playa muy tranquilita Y es así porque estamos en el Delta del Ebre Y normalmente las playas son muy grandes Y no hay casi gente Así que, bueno Grababa esto porque Mi perra es la primera vez que viaja Y además es la primera vez que ve el mar Así que voy a grabar su reacción cuando vea el agua y todo Que no sé cómo va a ser Pero quizás le gusta Vamos a verlo, vamos a verlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Epa! 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 ¡Entrame, entrame, entrame, entrame! ¿Va qué pasa? ¡Kiti! ¡Corre, corre, corre! ¡Va, entra! ¡Va, entra! ¡No, pero nada! ¡Que no se ve bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien la Kitty! ¿Que nadará? ¡Nadará! Una mexicana Se puso a bailar Sudaba tequila Yo quiero probar ¡Esa es! ¡Qué grande! ¡Marco! Y yo soy mexicana La vaneta ¡Kiti! ¡Buenas parables! ¡Buenas parables! ¡Buenas parables! ¡Buenas parables! ¡Buenas parables! ¡Buenas parables! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Goodbye. Gracias por ver el video. Porque evidentemente él está haciendo la guerra. Quédeme por su vida, evidentemente. Aquí otro. Aquí otro. Cuidado. Porque yo era un empresario muy importante. Tenía una flota de pedalos y una salchicha acuática. Lo que claro. Como no tenía para una lancha. Pues tenía que tirar de la salchicha con los pedalos. Vamos. Que no había moción ninguna. Que no se caían los guiris ni borrachos. Y te he contado la historia de los belgas. Ahí se acabó mi imperio. Se lo llevó a la corriente. No he vuelto a saber más. Ni de ellos ni del pedalos. Pues buena idea. ¡Suscríbete al canal!